Música Sí, mami, un poco de celular A ver Es un poco de celular, mami Sí Mami, un poco de celular, está grabando Está grabando Mami, un poco de celular, está grabando No, me haces Está grabando Sí Un poco de celular, está grabando ¡Me abrazio! ¡Ay! Ahora mis guantes, que no hay más Con ellos, porque Yo quiero que brindas ¿Vale? 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 No, 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 no ¡Gada! 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 ¡Gada!